Pues Joss Bones fue muy amiga de Lefty en donde era pues prácticamente una de las personas que se llevaban muy bien con él. Pues en este homenaje que también estuvieron asistiendo varios artistas pues como Santa Fe Clan y que pues fueron muy allegados a Lefty que lo apreciaron demasiado. Pues le estuvieron haciendo este homenaje a Lefty mucho de sus pues con los que estuvo colaborando con los que estuvo conviviendo. Obviamente antes de que pues él empezara pues todo esto pues Joss Bones pues se encontraba ahí ya casi llorando en ese momento al recordar a su gran amigo. Y al cantar esta canción que quizás pues es algo que a ella le llega muchísimo y se ve que claramente que no ha superado para nada la pérdida de su amigo y que siempre lo tiene presente. Y pues ustedes saben cuánto ella pues estuvo por ahí que vimos que tanto estuvo sufriendo al perder a su gran amigo. Que pues ustedes saben que pues muchos estuvieron tirándole hey y después ella pidió respeto pues para su esposa y que no estuvieran pues insinuando otras cosas. Así que qué opinan ustedes en ese homenaje que fue el día de ayer en donde estuvieron muchos de sus amigos de Lefty haciéndole ese gran homenaje y qué bueno que aún no olvidan a Lefty.